Es todo un personaje, soltero, simpático, creativo y el más rápido en la cocina. Algunas cosas le digo más tiempo. En solo 22 minutos es capaz de preparar un delicioso menú completo para uno o para los que quieras. Eh, amigo. Recetas fáciles, económicas y muy ricas. Sanos, ricos, brutales, muy ricos. Para comer bien. Así ando yo. Con poco tiempo y esfuerzo. Que os quiero. Los 22 minutos de Julius. Nuevos episodios. En Canal Cocina. La comida nos une. Gracias.